Complicado el partido, ¿eh? Mi corazón molido, ¿no? No, por supuesto. Buscando por afuera. El centro con Roja. Se va a acomodar para meter el centro. ¡Qué cabezazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué choque! Vamos a ver amarilla, ¿eh? Y amarilla. No se decide. Amaga y amaga. Pide la pelota, Valdasi. De buen arbitraje, señoras y señores. El saludo para todos de parte de señor Gallo, Damián Trillín, Alejandro Javi y Cristiano. Un abrazo. Un abrazo grande. Estamos despidiendo junto a Héctor Gallo, a Calito Lema y a Alejandro Javi. Hasta acá llegamos. Chao. Buenas noches. Pide la pelota, Valdasi. Por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.